Abril, un mes maestro. Comienza con esta vibración 3-11-11. El 11 es un número maestro que nos dice, es momento de que te conectes con tu maestría, con la maestría de tu ser, de tu alma, de tu espíritu. Y se manifiesta durante este mes, todo el mes, porque es un mes de vibración 11, un mes maestro, pero iniciamos también la semana con esa vibración, la vibración 11, lo cual potencia esa información. Así que durante esta primera semana del mes de abril, donde ese 11-11 se potencia y se manifiesta tanto, debemos hacer mucha introspección, transformación, reconocimiento de nuestra vida. ¿Qué debemos transformar para poder conectarnos muchísimo mejor a esa maestría de nuestro ser? Y algo mucho más hermoso aún es que el mes inicia con un día en vibración 3. Así es, este primero de abril del año 2023 tiene una vibración número 3 y nos invita al equilibrio de nuestro cuerpo físico, mental, emocional. Esa trinidad, perfecta. Así que definitivamente este mes le está dando la apertura a que cada uno comencemos a caminar por ese sendero del maestro, por ese sendero que nuestra alma, nuestro corazón, sabe que debe transitar. Ahí no acaba todo, porque si yo sumo 1 más 1, pues me da 2. La vibración del número 2 nos va a acompañar durante este mes y el 11 que transitamos durante abril significa que debemos potenciar más, buscar las herramientas que nos den la maestría del equilibrio, que es lo que nos quiere enseñar esa numerología 2 y todo lo que viene. Pues abran las manos y prepárense para recibir muchas bendiciones. Eso sí, es muy importante que no te las des del que todo lo puede para que te puedas disponer a recibir. Acordémonos que estamos transitando por un año número 7, ese autoconocimiento, ese ir hacia adentro. Ya he hablado mucho de ese 7, pero este mes, esta numerología número 2, tiene esa vibración de encontrar las herramientas, de encontrar las personas, de encontrar esos guías, maestros que nos van a apoyar en este proceso de autoconocimiento. Así que si te sientes perdido o perdida, como siempre les digo, pídele a tu Espíritu Santo que ponga en tu camino a las personas indicadas, a esos maestros o guías que te van a apoyar en este camino de autoconocimiento, de transformación, de ir hacia adentro. Esto que te digo es muy importante porque vamos a transitar este mes con eclipses, Mercurio Retrogrado, los primeros de este año, porque además es luna llena en Libra. Así que será muy probable que el lado de esa balanza que me está haciendo más peso y haciéndome entrar en desequilibrio se manifieste y me sacuda muy fuerte. Pero para esto yo debo tener introspección, autoconocimiento y permitirme recibir una guía divina. Confíen en las guías divinas que existen. Y esto tiene muchísimo que ver con la numerología 2 que estamos transitando en este mes porque esta energía nos trae relaciones, nos trae conexiones, nos trae alianzas. Para yo poder tener relaciones sólidas de pareja, de trabajo, amistades, entonces debo estar en equilibrio, esa balanza hacia dónde se va. Vamos a buscar el equilibrio de esa balanza para poder analizar qué es lo que puedo mejorar para mis relaciones interpersonales, para mis relaciones laborales, para esas alianzas que voy a crear en cualquier ámbito de mi vida. Y como todo esto se está dando en una vibración de año 7, lo más importante es tener en cuenta todo eso que estoy analizando cómo me ayuda a mi reconocimiento personal, a mi reconocimiento como ser espiritual, que estoy reconociendo en mí, que puede aportarle a los otros en este proceso de evolución, de expansión de conciencia, de autoconocimiento, de expansión, de amor. Para mí el hecho de que este mes se den esos eclipses, se den Mercurio retrogrado, es positivo, no lo vean con miedo, es positivo, porque hay que equilibrar la balanza, entonces hay que tener quietud, introspección, que no nos movamos mucho en ciertos aspectos, sino que permitamos que la energía fluya y nos muestre el camino. Así que aprovechemos muchísimo más esa energía para hacer un análisis detallado, más minucioso sobre esas cosas que debemos poner en la balanza en equilibrio.